Perdiste tu tiempo Perdiste el control Las cosas que ayer me dijiste Perdieron valor Y cuando tuve el veneno en la sangre Sentí otra vez la traición Y cuando tuve el veneno en la sangre Sentí el preludio de amor Y cuando tuve el veneno en la sangre Pudo olvidarme de vos Pudo olvidarme de vos Jugar de tus cartas con trampa Pintiendo un final Sentí ese presagio En la noche que estaba tan mal Y cuando tuve el veneno en la sangre Sentí otra vez la traición Y cuando tuve el veneno en la sangre Sentí el preludio de amor Sentí el preludio de amor Y cuando tuve el veneno en la sangre Pudo olvidarme de vos Pudo olvidarme de vos Pudiendo un saludo Pudiendo un reto Pudiendo un reto Pudiendo un reto ¡Gracias por ver! 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 Demostrar mi lado formal Y en una noche sola te pude encontrar Será la magia del verano Bajo la lluvia estás temblando Será la magia del verano No hay tres pérdidas, estoy llegando Pude sentir que estaba volviendo No fue una noche buena y nada más Hace algún tiempo estuve herido Pero no siento nada de eso ya Y entonces traté de mostrar mi lado formal Y mientras sonábamos te pude besar Será la magia del verano Bajo la lluvia estás temblando Será la magia del verano Será la magia del verano Uy, uu, 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 uu Hoy en el cielo cayó mi amor La tristeza rompió mi corazón Solo estaba en mi habitación Tuve un sueño y te vi pasar Tuve miedo de hablarte y despertar Y no lo pude comprender Ha pasado tanto tiempo Uh, uh, uh 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 Es verdad que todo puede cambiar Poco a poco fui perdiendo lo que había en mi interior Buscando respuestas en todas partes Triste y solo como un perro buscando una solución Y el destino se comportó Dividiendo el camino entre los dos Extenuado por el dolor Que ha causado tu ausencia en este tiempo Que ha causado tanto tiempo Que ha causado tanto ausencia en este tiempo Uh, 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 uh Que ha causado tanto ausencia en este tiempo Decidí no seguir pensando en vos Decidí no seguir pensando en vos Decidí no seguir pensando Decidí no seguir pensando En vos Hoy en el cielo Cayó en amor Hoy en el cielo Decidí no seguir pensando en vos Hoy en el cielo Cayó mi amor Decidí no seguir Pensando en vos No tengo ganas ni de hablar No tengo ganas de tener la razón No tengo ganas de pelear No tengo ganas de pedirte perdón No tengo ganas de pensar No tengo ganas de pasearme con vos Hoy tengo ganas de tomar Hoy tengo ganas de perder el control Y aunque fuimos prisioneros De este sentimiento que pasó Y aunque todo te dé vueltas No busques respuestas en tu cruz No tengo ganas ni de hablar No tengo ganas de ponerme a gritar No tengo ganas de tocar Hoy tengo ganas de acostarme con vos Y aunque fuimos prisioneros De este sentimiento que pasó Y aunque todo te dé vueltas Sigo consumiéndome en tu cruz No tengo ganas de tener la razón Gracias por ver el video. 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 Sabía que estabas llorando, pero de partir no sentí temor, para entonces estabas solo. Tu salvas que no podremos vernos sin herirnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Fueron puesta abajo en la ribera! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta que escucharon las sirenas. Una vida en un segundo acaba Y yo que he perdido el tiempo en nada Y me perdí en aquellos bares que siempre me contaban De este ajeno plazo no lloraban En un afor del infierno Volveron desde San Juan Dejando el tiempo encargado De recordar su ausencia Como en una pendiente Recoste lo peor Apareció aquella imagen Que a medianoche nos dio Una ruta al filo de la luna Una luna al filo de la ruta Una ruta al filo de la luna Una luna al filo de la ruta Una luna al filo de la luna Tú 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 Las ruedas borran sus pasos El frío te hace notar Siguiendo aquellas canciones Que no pueden recordar Pensando que alguna vez Volveremos a viajar Donde las luces que mueren La herida dejara La herida dejara Una luna al filo de la luna Una luna al filo de la ruta Una luna al filo de la luna 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 Gracias por ver el video